¡Ah! ¡Bongiorno amici! Muy buenos días, el giorno de hoy voy a fare unos ejercicios para tallar la B que se mostra en nuestro hermoso cuerpo, el recto abdominal y esta parte que se ve en el giorno de hoy vamos a fare 7 ejercicios que te van a ayudar a razonarlo, a ponerlo tónico siempre y cuando tú le avines una sana y correcta alimentación, aprofito con este momento para darle un saludo a Terry Sergi, lo hemos escrito, Pablo, voy a unos ejercicios para tallar la B ok, el giorno de hoy vamos a fare cuesto, voy a fare cuesto 7 ejercicios, como es de esto, un ejercicio dura 30 segundos con 10 segundos de recupero, así tú prendes un gocho de área y continúas, te recuerdo, los grandes, los grandes trasguardos quieren un poco de sacrificio, nadie te regala nada, ok, andamos, 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 voy a meter mi timer, como he dicho antes, 30 segundos con 10 segundos de recupero, lo repito 2 veces a tu casa, procura farlo al menos 3 voltas, cosí, ta, 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 cosí vas a tallar este parte de nuestro hermoso cuerpo, del recto abdominal, guarda, ta, 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 ok, perfecto, voy a meter mi timer, mi timer que se lo cuena en la, 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 en la tasca del teléfono, ok, perfecto, me voy a a sistemar, ok siente ese ejercicio, que lo repito dos voltas, va bene, va bene fa un caldo de lavadora, pero va bene por eso yo lo repito dos voltas, porque el sole me da la facha tu a casa lo fai, tres voltas ok, prepárate, tu no compites con me tu compites con tu esteso tres, due due uno, vía cuatro no, 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 un segundo, un segundo, vamos puntarlo bene bene, que sean cinco, tres due, uno cuatro, tres dos, uno zero, nuestro primo ejercicio giro così giro brazo diritto, diritto, diritto comprimo mi abdome guardo de fronte acuesto le puso a Jünger aunque un peso ciboyo ok volvamos con nuestro con nuestro segundo, segundo, segundo segundo, segundo español, italiano, guarda tutto alzo, alzo toco, toco toco, toco, guardo un punto fiso guardo un punto fiso tocco, tocco tocco, tocco tocco, tocco me concentro, me concentro, me concentro tocco, tocco 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 tocco Si te pongo contrario toca pie contrario Toco 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 Debo tocar Debo tocar Debo tocar Toco 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 Debo tocar Vamos a hacer la bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Uno Ta 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 Tiro Tra 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 La bicicleta La bicicleta Esta bicicleta Esta bicicleta Me fa morir Me fa morir Alzo el pie Alzo Cuatro puesto Uno Dos Tres Tres Giro Cuatro Cinque Si 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 Gira 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 Ok Nuestro próximo Guardate 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 Uno qua Cueste Crohn Crohn Lachs Crohn Lado Lato 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 Ah 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 Salgo Comprimo Mi Adome C C C C C C C C Ok Que faccio Cambio lato Cambio lato Cambio lato Uno Puesto C C C C C C Esto lo podemos repitar al menos 3 voltas, 3 voltas con este ejercicio 3 voltas Si la yunyama una sana Correcta alimentaciones Salto con la corda Ejercicio aeróbico Guarda Bedray grande Resultatio C C C Ok Próximo próximo, vamos a hacer plan, 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 mountain climber girando la gamba, mira, mountain climber, mountain climber giro, 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 gi ok, vamos a iniciar de capo, 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 rusian twist, rusian, rusian alzo, va, concéntrate, aah, madre de Dios, decente, madre de Dios, toco, 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 toco punta, toco escarpe, toco escarpe, ok, salgo, salgo, uno, toco, 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 sí, ¡Toco! 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 ¡Ah! ¡El diablo! ¡Sí! ¡Ah! ¡No te enfermas, mamá! ¡Madre de Dios! ¡El precio de la belleza! ¡El precio de la salud! ¡El precio de la salud! ¡Precio contrario! ¡Toca pie contrario, banda! ¡Madre de Dios! ¡Sacrifico! ¡Ah! ¡Se fue a fatiga fuera del ejercicio! ¡Costa andando donde el médico que te haga el intervento, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Resiste! ¡Tay, resiste! ¡Resiste, bro! ¡Resiste! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, mi guerriere! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuál continúa? ¡Vamos! ¡Bicycle! ¡Bicicleta! 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 ¡Vamos, bicicleta! Vamos, 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 resiste, vamos, vamos, andiamo, 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 vamos, uno en più, un altro più, madre di dios, la bicicletta, vamos a girare, vamos a girare la gamba, la gamba su, giro, 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 va, uno, ta, 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 Rí Sergio comandiamo, ta, 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 ah, madre di dios, tu non compite conmigli, tu compite con tu esteso, ta, vamos, andiamo, andiamo, va, si va, si va, uno, da, suel, va, si, su, 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 si, ah, guarda un punto fiso, ah, 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 cálalo como la hora, ah, ah, no te dio, tú acasalo fa y medio, lo repita en tres voltas, ah, uno, sí, ah, vamos, resiste, sí, 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 ah, sí, el precio de la salud, ah, el precio de la belleza, ah, tú te gustas, costa vida, tú te gustas, ah, 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 andiamo, ah, ah, Terry Sergi, comandiamo, ok, último, 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 Montan Clive, vamos a hacer un poquito pero este último vamos a hacer lo più veloce più veloce più veloce più veloce giro 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 si 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 no è stato facile però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo tu a casa lo fa e tre volte mira comando fa e tre volte e lo repite tre volte a la settimana si domani lo fa e io le faccio due volte tu lo fa e tre e tre o cuatro volte a la settimana le ricordo tutto questo esforzo vendrà pagato guarda se sente se sente domani lo sentirà come ha detto prima devi aggiungere una sana correcta alimentazione ejercicio aeróbico dormire bene pensare positivo e vedrai grande resultado tu le metti es empeño dedicione constanza e vendita e arrivarai a tu obiettivo de cuore pablo cantipi ah ai 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 que de morto n Gracias.